Señores, Yailin estaría, estará buscando venganza. Se rumora que Tecachi y Yailin amanecieron juntos en un hotel de la capital, Villalona. Bueno, algo que sonó fuertemente y según una fuente del programa El Gordo y la Flaca, ojo, fueron ellos que lo dijeron, hablaron de que supuestamente Yailin y el rapero estadounidense Tecachi amanecieron juntos o habrían amanecido juntos en un hotel de la ciudad capital. Hay unos videos por ahí donde pues vemos a Tecachi, ¿verdad? en un hotel, en las afueras de un hotel aquí en Santo Domingo. Y ahí pues han colado que Yailin estaría en ese lío. Así que vamos a ver el video ahí, si lo tenemos listo. Sí. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para Ceballos? Sí. Ah, es el famoso este. El famoso Tecachi. ¿No, Tony Ceballos? Ah, no, no, no. Estuvo famoso o no. Tony Ceballos se lo mataron. ¿Cómo le dijeron un famoso que Tony Ceballos? Es lo mataron a su izquierda. para mí el camino bueno señor ahí vieron a tecache aquí en república dominicana parece al parecer este este fin de semana que pasó estaba por aquí duró dos noches y se rumora que estuvo con jay lynn e incluso hay uno vídeo por ahí donde él te regala una cartera a alguien y se ve como me entiende una mano femenina y la gente ya especulando de que atrás de ella el inca y anda eso es lo que se dice en varios portales en varios medios de que esa visita de tecache aquí a república dominicana se debe a eso y que salió muy contento y muerto de la risa y que se fue contento y tú crees que de verdad tecache ya él y se juntaron bueno y que tú espera de la chivirica yo no mira yo no tengo nada que no 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 pero pero ya como a niveles que está él y no creo que este nivel de tecache no yo digo de niveles de personas como artistas sino personal no es que como el nivel del titán y el link sigue siendo la misma hay misma de la misma chivirica esa esa personalidad para ya cambiar la observadura mucho porque ella ella no ha cambiado todavía diga esa personalidad y van y tecache está equivocada cuando yo tiene ya y leí hablando fue no 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 yo hablando fue usted hablando de que villalona la quiere poner a ella como que ya ella maduro porque a nivel personal como que con tecache y le gusta daniel ahora y por qué no se puede juntar ella con tecache vamos conté también es porque no se puede juntar exacto pero yo lo estoy diciendo que ella sí se puede juntar que no es porque no se puede juntar villalona que está diciendo que no se puede juntar porque desde mi punto de vista personalmente conociendo a tecache tú sabes la historia de tecache y la historia de el link entonces como que no pega no combina porque exacto porque no no por la actitud de ellos sabe tecache no porque si él le gusta y es el caché así adelante de una cámara no lo digo por formal porque tecache no no y eso ha estado ella es soltera y el soltero y el soltero y mira que yo le reconozco este cachis se debe que una gente tú sabes aquí viene comparte con la gente le gusta estar con la gente con los niños que le regaló un reloj de diamante de allá y manda en esa el loco vaca jano como tigre o sea el loco pero bien pero como verlo como con ya el link como 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 para como que no ahora porque eso no se ha hablado tampoco pero ay dios mío con bien que todo aquel barama diga dios y pinta no porque o costó un tono 80 estamos hablando de que estaba tomando la línea concha doblo como el y medio no pero es música ver con eso es la música a nivel musical si es para un tema porque eso no se ha hablado si es para música yo creo que se puede ser romántico porque yo no y con su cuarto y son tígueres que le bajan el muro le bajan todos los altos las estrellas y la luna de habla porque no puede ser amigo yo vieron pero que yo me he dicho que no pueden hacerlo más para robar es así de romance a ver quién le dio usted que román se que andan pero son que está cuando viene a ver pero ahora porque estamos buscando ella está bien porque que los dominicanos ponemos no nos van puede ser hasta hablar de un tema a no mirar que lo que estaba diciendo ahora yo voy a durar dos noches ya para que hablemos de temi gravemos porque yo creo que hayan su productor y que hayan su equipo a no ya subirsele arriba que ya fue y por qué que ustedes son así villalona denigrando la mujer de una vez cuando viene a ver el mundo trata vuelta que le manda un mandado con ella fue sí pero están hablando ustedes ustedes todos creen que que esto es con la mujer y el hombre que esto es y esa perversidad pero por mí ya no es mano acuérdate que esta información ha salido a reducir a través de la flaca y el agua está sonando fraca lily y la huy de molina son dos también que están hablando caballá con ellos los que dieron la información por tanto son ellos los que tienen a ser responsables a apoyar ellos son mar y mujer lily y de molina son amigos no ellos y camila salen a cada rato y lo ven en taxi en todos lados y ellos son algo son amigos de ese de eso que por eso que los dominicanos son dominicanos matan las mujeres porque de una vez cree que hay cuchillo plancha que van no ellos pueden hablar de negocios mira vamos a crear una controversia que me mandó mi esposo que me mandó a nueve una controversia tú y yo ya que no graben abajo pero usted de una vez cree que a quitarse la sed que ellos van bueno vamos vamos a ver vamos a ver más adelante claro entonces cómo es esto creíble dios mío viene aquí que con madre mía y no ven juntos ya estamos a no con papá tarima talla y yailín no por el caso aquí hace un coro cuando miguel agravó un típico que no sé yo no se apropa entonces no fue grabado y digo que ella va a hablar que iba a ella abajo no yo no he dicho nada que ella estaba aquí en san francisco con con dos miguelos o se publicó historia de todo semana después meses después ya salió con a la luz con dj sami pero cuando viene a ver la domingo lo grabó algo con ella y cuando viene a ver lo tiene algo no viene a hablar o no viene habitaban con más gente no podemos especular tampoco además tú sabes que es punta de oro como tú sabes que no coge esa tampoco ahora sería su mano y villano no dice hoy ahora no no hay si yo el hombre que más no hay no mira y si mira y si y si lo que caro no mira lo que caro y becky y todas a mujeres nati natasha de que con la con de casi no y por qué no veía lo no no me recita que es un personaje de un personaje y tiene más tiene más cuarto y más sonido callado a nivel mundial más que la tienda está claro que si tres veces en la tienda está en la latinoamérica te caché a nivel mundial ya aportó la vida cuando ese hombre salió desde la cárcel cuánto cogiendo un en vivo desde y darán no te acuerdas que fue un millón que se le metió un millón que la gente estaba viviendo loco porque don miguelos ha metido casi a 400.000 y cuando salió te caché un millón que eso nunca había visto en internet don miguelo que la que tenía domingo no tenía el récord de la vaina de la carne con 300 mil y pico en vivo en internet que incluso a todos los americanos que estaban volviendo lo que de todo cuando miguelo que ese hombre juntando toda esa gente y después salió te caché un millón entonces obvio que tiene mi influencia que es que esa mujer es villalón claro que si no pasa que lo corta me entiende haciendo su diligencia ahora pero nada vamos a ver qué bien que traen ellos dos y si es un tema pues vamos a ver qué tal es el tema y si va a tener buena pegada porque bueno